En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa alertó contra los peligros que la corrupción puede provocar en la mente y el espíritu. Esta palabra, la corrupción, hoy nos dice mucho, no solo la corrupción económica, pero la corrupción con tantos pecados diversos. La corrupción, con aquel espíritu pagano, con aquel espíritu mundano, es la más brutta corrupción, el espíritu de mundanidad. Para evitar este mal, el Papa recomendó a los cristianos que reflexionen y descubran si en su vida hay algo de dejadez o de peligrosa autosuficiencia.